... Que Dios nos bendiga... Que Dios nos bendiga... Pensé que si alguien quedaba festejando el chatón... ¿No? Algunas veces ya se fueron festejando para decirles... Bueno, Dios nos bendiga, un gusto poder estar aquí en este lugar... Compartiendo con ustedes, le voy a pedir a alguien... Si me puede hacer un fondito musical... De los adoradores que estaban aquí arriba... O sea, aquí a destino el jefe... Pero quiero hoy traerles una palabra poderosa... ¿Cuánto están dispuestos a recibir esa palabra? ¡Amén! ¡Amén! ¿Saben que a veces nos sufrimos y gritamos más en la casa que en la iglesia? A ver, tú comentas en la casa... Díganme una vez muy fuerte... ¡Amén! ¡Amén! ¡Ese es el hermano en Cristo! Yo voy a invitarle a hablar de tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2... Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Fue un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu... La mujer quedó embarazada y hubo un hijo... Y el gordo tan hermoso lo escondió durante tres meses... Cuando ya no pudo seguir juntándolo... Preparó una cesta de papil... La empadonó un hombre de asfalto... Y poniendo en ella al niño... Fue a dejar la cesta entre los rungos... Que había a la orilla del río... Pero la mamá del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él... En eso... La hija del faraón bajó a bañarse en el libro... Sus doncellas mientras tanto se pasaban por la orilla del río... De pronto... La hija del faraón dio la cesta entre los rungos... Y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella... Cuando la hija del faraón la vio a la cesta... Y vio a alguien a un niño que lloraba... Le tuvo compasión... Pero aclaró que se trataba de un niño hebreo... La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón... ¿Quiere usted que vaya y llame a una notriz hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla y contestó... La muchacha fue y trajo a la madre del niño... Y la hija del faraón le dijo... Llévate a este niño y críamelo... Y yo te pagaré por hacerlo... Nosotros... Como fieles cristianos... Decirle que natural eres un fiel cristiano... Uy, 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 uy... Me parece que son las ocho de la mañana... Pero ¿saben? Nosotros como fieles cristianos... Muchas veces pasamos por diferentes pruebas y dificultades... Yo he escuchado al pastor que decía... Dios... Haznos vivir... Como el día del Pentecostés... Pero el día del Pentecostés... Estaban todos unágenes... Y no... Enfocados en sus propios problemas... Sino que estaban enfocados... En recibir esa unción poderosa del Espíritu Santo... ¿Cuántos se van a unir a esa unción hoy? ¿Cuántos van a decir hoy yo quiero eso? Pero ¿sabes? Necesitamos nosotros abandonar nuestros propios pensamientos... Abandonar todo lo que el corazón siente... Todo lo que las emociones no nos dejan recibir lo que Dios quiere... Sacudirnos en nuestro espíritu... Y muchas veces... Venimos a la iglesia... Venimos quizás en otros momentos como fieles cristianos... O quizás también en la semana... Pero nos van juntos... De la misma manera... Hoy Dios te quiere que te vayas diferente... ¿Cuántos te quieren indiferente? Yo sé que la mayoría tenemos... Miles de situaciones vividas... Durante este año... Durante años anteriores... Quizás durante esta semana... Nosotros también vivimos situaciones difíciles... No estamos exceptos... Pero en Cristo todo lo podemos lograr... ¿A cómo puedes decirle al que está a tu lado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece... Amos díselo con fuerzas... Y como que te la estás creyendo... Porque no te creen nadie... Amos díselo con fuerza... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ¿Sabes? Muchas veces las personas... Cuando les decimos esta palabra... Nos preguntan... ¿Por qué todo no lo podemos lograr? Si la palabra dice que todo... Lo podemos en Cristo que nos fortalece... Pero hay dos letritas... Que están cambiando... La Biblia dice... Todo lo puedo en Cristo... Y estar en Cristo... Es meterte dentro de Él... Amén... Y muchas veces estamos con Cristo... Venimos todos los domingos... Venimos... Hacerle compañía a Jesús... Hacerle compañía al Espíritu Santo... Y estamos... Diciendo al Señor... Ven... 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 Pero Dios no quiere ser una visita... Sino que quiere habitar... Con Dios... Cuando decimos... Ven... Es porque no estamos nosotros... No es que vayan contra la canción que estaban cantando los hermanos... Pero cuando decimos... Ven... Es porque no estamos nosotros... Y donde dejamos esa palabra... Que dice que le estaríamos nosotros... Al final de los tiempos... Decirle que está a tu lado... Dios está conmigo... Y hoy le voy a sumergir en Él... Porque es el tiempo de sumergirnos en su presencia... A noche... Casi prácticamente no pude dormir... Me despertaron cada rato... A orar... Mi esposo se fue a las cinco y media de la mañana... A predicar... A México... A las seis de la mañana tenía un punto... Luego a las once tiene otro... Y después a la tarde tiene otro... Pero cuando me despierto por última vez... Era a las cuatro de la mañana... Y me pongo a orar... Y sentía como... Como el enemigo estaba haciendo su fiesta... Mientras el pueblo cristiano... Tronía... Mientras nosotros... Descansamos plácidamente... El enemigo... Estaba enfiestado... Tengo... Cerca de donde vivo... Está el panteón... Y veía el sacrificio... Que estaba haciendo la gente... Porque el panteón estaba abierto de día y de noche... Y la gente... Iba a festejar con sus muertos... Y nosotros que venimos a festejar... Al que vive y reina para siempre... ¡Como estamos iglesia! ¡Que este es el que necesitó! ¡El que dio la vida por ti! Es el tiempo... Que la iglesia se levante... Con poder y fuego... Quedan solamente... Dos veces... Para terminar este año... Hoy es primero de noviembre... ¿Si o no? Dos veces para terminar este año... Ano 2015... Que sumado a los números del 2015... Dan ocho... Hacemos un ocho ahora... Ocho... 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 Vamos a cero a cero... Para comenzar un círculo... Hay que terminarlo... Para comenzar un ciclo nuevo... Tienes que cerrar ciclos del pasado... Tienes solamente dos meses... Para terminar de cerrar ese ciclo... Que no te benefició para nada... Porque el año que viene... Es el año del alumbramiento de Dios... Porque el 2016... Sumado... Da nueve... Y en el nueve... Es donde vienen las cosas hermosas... En el ocho... Quizás sufrimos muchos dolores... Las contracciones... Las mamás cuando están en el octavo mes... Ya no se pueden disparar... Te duele todo... Pero se la aguanta... Porque saben... Que viene lo mejor... A todos saben que viene lo mejor... El próximo año... Entonces... Cierra ciclos... Es el tiempo... De que la iglesia entienda... De que Dios se maneja por números... La numerología de Dios es perfecta... Mucha gente dice... Ah... Los números son los brujos... Y de donde sacaron los brujos... Los números... Se la robaron a Dios... Pero el diseño... Original... Es de Dios... ¿Cuánto saben que este año... Es el año de la sobreabundancia infinita? ¿Cuánto han sido bendecidos? Yo no creí desde que comenzó el año... Cuando dije este año... Comienza el año ocho... El ocho... Cerrando ciclos... Pero no se termina... No tiene principio y final... Es el año donde Dios se va a sobreabundar... Abundantemente... Pero nosotros como iglesia debemos perder... Si no lo sabías desde el principio del año... Te quedan dos veces... Para disfrutar de la sobreabundancia de Dios... Nosotros como decía el pastor... El próximo año... Nos vamos por toda América... Y declaramos América para Cristo... Y cuando comenzó este año... Dije Señor... Para predicar el Evangelio... Por toda América... Necesitamos... De ti... Primeramente en la unción... Y segundo en las finanzas... Porque para viajar se necesitan finanzas... Y Dios me dice... No te voy a pagar... Buenos días... Si no te vas a ir por tierra... Porque queremos... Que pasen... Por todos los lugares... De América... Y me ha tocado ir... A muchos lugares... Hemos llegado desde Costa Rica... Hace unos días atrás... Y nos faltó tiempo... Para recorrer... Ese país... Tan chiquito... Y le decíamos a la gente... Nosotros queremos llevarnos... Pero no tenemos donde hospedarnos... Entonces le dije... El próximo año... No se preocupen... Porque vamos a traer... Una casa... Portátil... Y la gente... Dice... ¿Cómo es eso? Es que Dios nos va a dar... Una casa... Para recorrer... Toda América... Y donde queramos... No vamos a parar... Y vamos a predicar... Es el ingenio... No solamente en las iglesias... Sino en una plaza... En un diosquito... Como le dicen ustedes... En cualquier lugar... Donde Dios... Nos permite entrar... Y saben... Este mes... Que fue... El que pasó... El mes diez... Yo dije... Señor... Declaro que este mes... Tú no vas a dar esta casa... Porque es el mes diez... El mes de la perfección humana... Porque diez dedos tenemos en las manos... Y diez dedos tenemos en los pies... Entonces Dios se va a perfeccionar en nosotros... Y comenzando el mes... Nos vino... Una propuesta... De poder comprar esa motorhome... Y corrimos enseguida... Aunque no teníamos todo el dinero suficiente para comprarla... Pero le dijimos a Dios... Señor... Tú vas a proveer... Y nos fuimos... A buscarla... Y ahí... La trajimos... Para aquí... Para Pachuca... Todavía nos falta para el resto... Pero para Dios... No hay nada imposible... Ya la traemos... Está... Aquí en Pachuca... Y preparándola... Porque la vamos a flotear toda... No sé cómo se dice aquí... De pintarla toda por fuera... Que diga... América para Cristo... Y exaltar el nombre del Señor... Por donde esa motorhome... Por donde esa motorhome... Ande... Pero sabes... Para que se cumpla el propósito de Dios... Primeramente... Debemos morir a nuestras emociones... Debemos morir... A todo lo que nos mata el corazón... Yo ya me había acostumbrado a este México lindo y querido... Ya hace dos años y unos meses que estoy en este país... Amo a este país... Bendigo a este país... Porque ha sido de mucha bendición... Este hermoso país para nosotros... No sé si volveremos... Después de esta gira... Porque estamos haciendo la hoja de ruta... Y son muchos lugares donde tenemos que recorrer... Pero lo único que sé... Es que si volvemos... Va a ser... Porque Dios ama a este país... ¿Cuántos aman su país? ¡Sí! Ábrele a la tierra y te bendigo... ¡Vamos, dile! ¡Te bendigo, México! ¡Te bendigo, México! ¡La tierra tiene oídos! La tierra tiene voz... Y la tierra te está escuchando... Muchos dicen... ¡Ay, Pachuca! ¡Pachuca la bella y rosa! Pero cuando estuve en Costa Rica... ¿Vos saben cómo extrañaba a mi Pachuca? ¡Wow! Hacía Pachuca por allí... Que no quiero el frío de Pachuca... Ya me acostumbré... ¡Gamos, Pachuca! Y mucha gente dice... ¿Por qué Pachuca? No sé por qué... Pero Dios sí sabe por qué... En las zonas del maravilloso... Dios... Dios está exaltando... Dios está glorificando... En esta tierra... ¡Mantos de Pachuca la bella! ¡Mantos de Pachuca la bella! ¡Mantos de Pachuca! ¡Mantos de Pachuca! ¡Mantos de Pachuca! ¡Mantos de Pachuca! Cuando estuve en Costa Rica... ¡Mantos de Pachuca! Estuve en unos lugares muy lindes... Y en lugares donde había... Pero en un momento... Llevé a mis tres hijos... Que uno me acompaña... Mi bebé más grande... No había otra otra... Tiene solamente 15 años... Tiene solamente 15 años... Pero en un momento... ¡Mantos de Pachuca! 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 se fui a la pastorea y cuarenta es a mi gordita, hermosa pero sabe estábamos en Costa Rica con mis tres hijos y había un momento de que el más chiquitito que nos disimula me decía mamá tengo hambre y ya no dice hombre, dice hambre cuando tiene mucha hambre dice hambre tengo hambre, mamá y le digo bueno ¿qué vamos a hacer? salgamos a caminar a ver que encontramos y salimos a caminar y encontramos una piñera ¿sí? donde hacen cultivar piñas y plátanos así que pedimos un cuchillo agarramos agarramos piñas y nos pusimos a comer piñas a mi hijo más chiquitito no le gustaban las piñas pero ahí sí que le tuvieron que gustar le llevó a andar para tanto comer piñas porque se comió hasta el medio de la piña del ámbar que tenía mi nena de 12 años encontró una planta de plátanos que se había quebrado del peso y agarró el racismo y yo me lo llevo aunque sea frito los vamos a comer porque estamos y yo le dije señor ¿por qué es esta situación? vine con mis tres hijos y me dice señor yo tengo que preparar a tus hijos para lo que se viene para México porque si ellos no saben vivir en escasez no sirven para este ministerio muchas veces nosotros pasamos por pruebas y dificultades y no nos damos cuenta que Dios es el que nos está probando para llevarnos a una victoria mayor la madre de Moisés sabía que ese niño venía con un propósito porque dice la palabra que el niño era hermoso pero hermoso significa propósito ella retuvo por tres meses el tiempo de Dios